¡Ya! ¡Ya que buscamos a todos los pasos que son los que se van a pedir! ¡Ya que buscamos! Muy buenas tardes, damos comienzo a la presentación del Naming del Estadio Monumental. Contamos con la presencia del presidente del Grupo de Narváez, Francisco de Narváez, y del presidente del Club Atlético River Plate, Jorge Brito. También nos acompañan el vicepresidente segundo, Ignacio Villarroel, autoridades del club, y Stefano Di Carlo, secretario general, y demás autoridades, por supuesto. Agradecemos también a los medios su presencia. A continuación le damos la palabra al presidente del Club Atlético River Plate, Jorge Brito. Bueno, muy buenas tardes a todos, autoridades del club, medios, Francisco, a tu familia. Bueno, hoy es un día muy importante para River, no es un contrato más para River. Yo diría que hoy estamos celebrando la llave esencial para que esta obra tan... que tanto queremos todos los socios de River, todos los que frecuentamos en el Monumental, los más de 150.000 miembros de la comunidad Somos River y socios de River, que estábamos esperando que llegara el día de poder ampliar este Monumental para permitir que más de 10.000 socios nuevos puedan estar presentes domingo tras domingo y para poder tener también un estadio con mucho más comodidad de las que tenemos. Así que, Francisco, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque verdaderamente me toca a mí como presidente de River, pero estamos todos muy contentos del día que está llegando, porque como recién decía, este inicio de la obra no hubiera podido ser posible sin vos. Así que muchas gracias. Y los invito a todos a ver un video, y creo que después a la Francisco o antes, perdón, pero el protocolo no lo tenía. Primero el video. Primero el video, gracias. Primero el video. Primero el video. Primero el video. ¡Vamos! ¡Vamos!